Justicia, 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 justicia. ¡Oh, cielo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Oh, cielo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡La lucha sigue! ¡Con quién vive! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Existimos a la Fiscalía de la República que ponga cartas en el asunto y no se lo deje a la Fiscalía de Estado! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Crime pasional, mentira nacional! ¡Para que se haga justicia por el magistrado Oslen y su pareja Dorian! ¡Justicia! ¡Justicia, justicia, 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 justicia! Magistrade, 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 magistrade.